Yo estaría para el mediodía, eso lo vamos a confirmar dentro de un rato, porque venimos entrando, quiero ver cuánta gente pudo llegar ya y cómo los encuentro en cuanto a su posibilidad. Les repito, una extraordinaria actitud de la gente del balcón. Ayer en un momento determinado nos dijeron, no, seguimos acá, vamos a llamar a nuestra familia, vamos a ubicar a nuestros hijos, pero nosotros les dijimos, mire, si las tulas no han llegado, nos están diciendo que podrían llegar dos, tres de la mañana, se van a quedar aquí tres horas, cuatro horas, probablemente sin hacer nada y, perdónenme, yo les tengo una especial consideración a sus familias que han soportado, por decirlo así, ellos son trabajadores, ellos son mujeres, son madres, son esposas, yo ahora lo dije en un medio, yo respeto profundamente a estas personas del balcón verde que han trabajado con un gran esfuerzo, tienen un salario, sí, pero las fuerzas se acaban e incluso hay tiempos en que no se debe de llevar a un trabajador más allá.